Lo que pasó, pasó, aquí no hay culpables, quisimos remendar, un corazón roto, quisimos navegar, contra la corriente, sabía antes de empezar, justo acabaría, no voy a hablar mal de ti, porque no es necesario, ni voy a decir que tú para mí ya estás muerto, que te dejé de amar, todavía te aprecio, no voy a hablar mal de ti, ni a decir tu secreto, amigos tuyos, nada más, nuestro fue muy bello, hubo algo que pasó, quedará, el más bello recuerdo, pasó, 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 Lo nuestro terminó, ya se acabó, no voy a hablar de ti, porque eso es un error, solo voy a pedir que seas feliz, pasó, 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 lo nuestro terminó, ya se acabó, Paso, pasó, 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 No voy a hablar mal de ti, solo voy a pedir que seas feliz Pasó, pasó, aunque te deje de amar Pasó, pasó, yo todavía te aprecio No voy a decir tus defectos, en secreto quedarás Pasó, pasó, mi amigo tú, tu amiga yo Pasó, pasó, nada más, nada más Lo nuestro fue muy bello, como algo que pasó quedará Pasó, 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 pasó Fuiste algo hermoso en mi vida, ya terminó Pasó, pasó Pasó, pasó 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 Pasó, pasó, quisimos remendar Pasó, pasó, un corazón roto Quisimos navegar Contra, contra, contra la corriente Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Paso, paso. No hay más que hablar. Paso, paso. Nada que decir. Paso, paso. Lo nuestro se acabó. Paso, paso. Por el día de los dos. Paso, paso. Pero paso, pero paso. Paso, paso. Pero paso, pero paso. Pero paso. Un bello recuerdo, paso, paso, te llevo en mi corazón Paso, paso